hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de uno de la línea dino riders y bueno de hecho de hecho este es nuevo también me lo compré hace muy pocas horas en una juguetería especializada acá en santiago de chile y bueno me costó como mil y tanto y en esta ocasión la figura o sea el automóvil que vamos a revisar será el t-rextroger versión hot wheels bueno acá pueden verlo bueno como yo ya les dije este automóvil ficticio de la marca hot wheels se llama t-rextroger como todos sabemos como su nombre lo indica tiene tiene apariencia de tiranosaurio rex por eso viene de ahí su nombre y bueno y es como si un hot un automóvil hot rod esa se haya enamorado de un tiranosaurio rex y y con eso tuvieran un bebé por eso creo que es un auto de carrera es un auto de carreras con forma de de tiranosaurio rex y bueno bueno podemos ver que esta versión precisamente de color café claro hay otras versiones de distintos colores de hecho debutó en el año 1010 y bueno como vemos bueno como vemos podemos ver que como yo ya les dije la carrocería que tiene forma de cuerpo dinosaurio o sea de tiranosaurio rex es de color café claro podemos ver que acá tiene unos unos grafitis que simulan ser sus escamas podemos ver ahí bueno podemos ver que la parte central trasera está el motor de este de este de este automóvil podemos ver que es un motor que posee que posee ocho salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle bueno podemos ver que en la parte frontal están simulados están simulados los colmillos que están simulados en cromado plateado al igual que el motor y lo mismo que está simulado en cromado plateado son los ojos de esta de esta de este de este dinosaurio bueno podemos ver que también está simulada la cola bueno los los taparruedas están simulados simulan ser las patas de este de este dinosaurio y bueno podemos ver que tiene luces posteriores también tiene para choque y tiene lo esto del centro en lo que parece ser la parte la parte el espacio de la matrícula de la patente muy muy bonito y podemos ver que las llantas son de color azul las llantas son de color azul o sea los neumáticos son de color azul y las llantas son de color negro eso quería decir muy muy bonito y podemos ver que la rueda la rueda la rueda delantera la rueda delantera izquierda tiene tiene como una especie de es como una mezcla entre rueda y garra como ustedes pueden apreciar porque tiene porque tiene está la parte como si estuviera rota algo así muy muy bonito bueno y por supuesto también está simulada la nariz de la bestia bueno podemos ver que las ruedas de la rueda de mi vehículo pueden girar perfectamente y ahora a continuación vamos a hacerle un comparativo esperemos un momento bueno acá vamos a hacerle una comparación triple con dos con dos que dos autos que también son de que también son de la línea de la línea de no riders y también con este de que este street beat por ejemplo por un lado el piranha car y por el otro lado por otro lado quiere decir el motosaurus y el night dragon y bueno podemos ver que mucha diferencia entre estos cuatro vehículos no hay como ustedes pueden apreciar son casi el mismo tamaño solamente que los cuerpos o sea la carrocería son distintas los vamos a hacer a un lado y los vamos a llevar a mi caja bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos de la marca hotwis a los que son fanáticos de los animales también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier autito a escala de cualquier otra marca que no sea hotwis también se los recomiendo 100% y bueno y quiero decirles que este tan como yo ya le dije al principio también lo compré en una juguetería especializada acá en santiago chile me costó mil y tanto y bueno ahora 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 voy a hacer una pausa para seguir con para poder seguir comprando más autitos de hotwis porque hay algunas comunas que están entrando a cuarentena y voy a hacer una pausa así por un tiempo hasta que hasta que esta comuna hasta que toda esta región pase esté en fase 2 o más o en fase 3 y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video lo mismo es siempre comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao